¡Doctor, suena el pitazo! ¡Viene el desborda por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Se viene la anotación! ¡Lo hizo! ¡Qué rapidez! ¡Es el primer goleán comenzó el partido de forma memorable! Anotando los primeros cinco minutos. Este es el tipo de instinto que no se puede enseñar. ¿Lo tienes o no lo tienes? Chequeamos esta. Va sobre la pelota, mira la portería, identifica que tiene posibilidad de gol. Esto no es suerte, sencillamente lo calculó todo con precisión. ¡No puede ser! ¡Le regaló el balón al contrario! ¡No puede ser! ¡Le regaló el balón al contrario! ¡Y la revienta con todo! ¡Javi López! ¡Esto termina en gol seguro! ¡La pelota pasa por arriba de la portería! Era un buen intento pegarle desde ahí, pero le salió espantoso. ¡Espantoso!